NotiPip Ah perdon, esperon, querido masores Buenas tardes y eso es NotiPip La única noticia en una galama p kalkyl Que quito porro de las pilotes Comenzamos con una noticia Merda, varios edificios han sido asaltados por una mano de hijos de mil puta Que utilizando una soga larga y gruesa como chota Se han trepado por los edificios y se han robado todo Osea señora, que si usted vivia en un piso alto Cuídese, porque le pueden robar hasta el último pelo de la concha Ustedes quieren ver que se entrena en materia de cine Bueno, podemos hablar de Wanda Nara Aparte del tremendo gente que tiene Que no va a poder, le dijo Santiago López Que no va a poder estar en la película Por un dolor de concha Que la va a agarrar el otro día cuando se la pusieron Así que, los periodistas por favor la pueden dejar un rato Así puede garchar cuando la quiere Ahora tenemos un móvil Dionisio Plinio, adelante vos Gracias, Don Chubo Estamos acá en plena salta de alteraciones Diciéndole que se mutaran aquellos pasqueros Que no utilizan el cinturón de seguridad Las mutas son más caras que una puta de Barrio Norte Y los sacaran a usted y a su auto en el culo a patadas Y todos desde aquí, adelante usted Hijo de remin puta Si usted quiere ver qué pasó en deportes Se nos comenta el gran chupapija Hermano Torrente Y bueno, si tenemos que hablar del torno cláusula Verdaderamente hubo mucha rotura de culo Porque Almagro le descoció el locote a River por 2 a 1 Se lo ven solabiendo el locote El agujero del locote a Boca por 3 a 0 Independiente se lo garchó a Racing por 4 a 0 Verdaderamente en estos partidos Fueron una verdadera garcha Y ya le tenemos que decir al pato filiol que como buen pato se deje mandar cagadas Puedes salir vos Conchudo Gracias Germán Y señora ¿Qué va a pasar con el clima? Va a llover Va a caer el sol Van a caer esas hijas de mil putas piedras Nos comenta el gran chupapete Denso Monserrano Gracias eso Y bueno La temperatura para mañana Sería de 23 grados para hoy digamos Un tipo de mierda verdaderamente Va a caer el lámparo, ¿viste? Y mañana será de 18 grados Si me toco acá lo huele el huevo izquierdo Y de la máxima será de 27 grados Más o menos como michote, ¿viste? Y bueno Así que señora Si usted mañana se empieza a salir con paraguas o con piloto Lo agarra el paraguas Y el piloto y se lo mete de canto en el ocote Ahora sí va usted Gracias Nelson Y antes de despedirnos Tenemos la información para los quimileros Salió a la cabeza el 342 O sea La poronga gigante De Luciano de Luzarreta Y se ha terminado el noticiero Y eso sí Sí culen Usen forro Muchas gracias Y eso sí Y ofres Sí ¡Gracias!